Porque sabes que te veo Tu a los ojos no me giras ¡Lelelelelelele! Y porque nunca quieres nada Hasta aquí te comprometa Hasta que la metas Yo te voy a dar a la espalda Acá aunque se fiel mi bata ¡Lelelelelele! Yo me voy porque mi mundo me está llamando ¡Lelelelelele! Voy a marcharte de prisa ¡Lelelelelele! ¡Lelelelelelelele! a mí me quiere la vida, yo me voy de aquí a ti. Jodida pero contenta, tu mano abajo, pero yo aguanto. Jodida pero despierta por mi futuro. Conmigo la pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. ¡Ay, amor, río! Jodida pero contenta, yo ya no tengo una esperanza. Jodida pero despierta por mi futuro. Jodida pero con fuerza, yo a partir de ahora, ya estoy en tu hora. Mi mundo es mío, mi mundo es mío, mi mundo es mío, 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 mío. Y con tormento y sin dolores, yo voy aquí en tu camino. Y de la brisa, de la brisa, de la brisa, me libera mi ojo, mío, 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 mío. Así es que me voy matando, matando, el abridito del puento, del puento. Que el primer barco que pase, que me lleve mal adentro. Y en este planeta mío, este en el que tú, como el no es, yo ya clavo mi bandera. Y en este planeta mío, este en el que tú, como el no es, yo ya clavo mi bandera. Y en este planeta mío, este en el que tú, como el no es, yo ya clavo mi bandera. Y en este planeta mío, este en el que tú, como el no es, yo ya clavo mi bandera. Mi coche, mi casa, mi mueble, mi ropa, mis amigos, todo lo conseguido. Mi lucha diaria, el sabor de mi café, mis lágrimas nocturnas en soledad. La añoranza de mis seres queridos, el calor de mis amigos, todo a partir de ahora. Y cuando hablo a los ojos por la mañana, me preocuparé de mí. Hola, hermanita, ole por mí también. A partir de ahora, cuando piense en el amor, pensaré en mí. Ahí, que a partir de ahora, esta loca, como tú decías, loca, esta puta loca, como tú decías. Estarán en el amor, estarán en el amor, de la vida. Toda la vida se para. Toda, toda la vida se para. Toda, toda la vida se para. Toda, 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 toda la vida se para. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!